Música 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 Ilusión 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 es una bella Con gracia y con simpatía Que le haja de estos temas Dando nuestro que alegría La formada y todo se lo va Que le muestran sus saleros En los verdes, verdes y baile Con el sol y con esmero Ilusión, ilusión La bella de la alegría La que reparte sonrisas La que anima a los santualles Ilusión, ilusión Que apestamos un color La que de los santualles Ilusión, ilusión Siempre tiene Buenas noches Música 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 Ilusión, ilusión Ilusión, ilusión Ilusión, ilusión Ilusión, ilusión Ilusión es una bella Con gracia y con simpatía Con gracia y con simpatía Que le haja de estos temas Dando nuestro que alegría La formada y todo se lo va Que le muestran sus saleros Que los verdes y desventajos Con el sol Que los verdes y desventajos Ilusión Ilusión Música Y por eso Desbarra de usted Siempre ha sido la mejor Y por eso Desbarra de usted Siempre ha sido la mejor Música Música Suenan canciones alegres Al son de sol y en al cantar El despacho de llena Salir mi casa Esperar Su gran fin Muchos sentidos Te ha volado hasta acabar Cuantos alejos Prevenidos A su paso Dejada Cuantos alejos Prevenidos A su paso Dejada Música 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 Levantante oto bravo Que van a salirnos todos Espera los mamadores Ves y donde se van todos Ya no es por la vara Piste Se y todos Dejada Es la peña De marrillo En las fiestas De san Es la peña De marrillo En las fiestas De san Música En las fiestas de San Juan, bajo las calles de historia, por la peña sin igual, de solera y gran historia, por la peña es el duro, por la peña sin igual, porque nunca nos cansamos de saltar y de bailar. Música Las penas de la vida, en sol ya se elevan, bailamos con el baño, en fiestas de San Juan, y en la bola elevamos, un vino nuclear, que con un solo trago, te volvimos a saltar. Música En las fiestas de San Juan, bajo las calles de historia, por la peña sin igual. Música 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 Son nuestras fiestas sorianas, sin iguales... Música 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 Música